Yo quisiera tener alas, y volar por esos cielos, donde van todos los sueños, cada cual con su canción, se la alumbra y allá arriba, de la luna hacerme a vida, y que alumbra mi camino, para encontrar el amor. Por eso soy quien soy, una alumbra a la deriva, que jamás quiso que nadie le enseñase a volar. Por eso soy quien soy, soy esa alumbra perdida, la que siempre vive herida, de tanto y tanto pagar. Soy quien le teme a la vida, porque ella le hizo mil trampas a mi pobre corazón. ¡Usted fue el inductor del crimen de Alida Arizmendi, su esposa! ¡Mentira! ¡Mentira! Eso no es verdad. Arturo es inocente. ¡Él es inocente! Por favor, orden en la sala. Necesito hablar. Tengo que hacerlo. Si hay alguien que es culpable, ¡esa soy yo! Maruja va a buscar a Beatriz donde sea, para decirle que es su madre. Incluso la va a traer a vivir a esta casa. Eso sería lo último que podría ocurrir. Pues va a pasar. A menos que tú hagas algo. Si tú la pusieras a elegir entre Beatriz y tú, tal vez ella desista de la idea. Vamos a regresar a la encontrada hoy mismo. Su señoría, en vista de que el informe realizado por el doctor Arizmendi fue rechazado por este tribunal, la defensa recopiló este material que está a disposición de las personas competentes de este tribunal. Le entrego este material para que sea objeto de estudio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctor Pimentel? No más preguntas. Gracias, señoría. Yo tampoco voy a interrogar al testigo. Bien, señores, habrá un breve receso. Pueden retirarse. Sí, señoría, adelante. Gracias. Segundo, por favor. ¿Cómo te sientes? Arturo. 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 Antes no me importaba pasar toda mi vida en prisión. Pero ahora es distinto. Ahora sé que mi felicidad también depende de mi libertad. Bueno, eso creo yo. Arturo, tú todavía piensas casarte conmigo si quedo libre. ¿Estás dispuesto a casarte conmigo? ¿Y él qué te dijo? Que olvidáramos todo y que empezáramos de nuevo. ¿Tú qué le dijiste? Bueno, yo no podía decirle nada. Me da mucha pena oírlo hablar así. ¿Y él qué te dijo? Que si yo quería, hoy mismo no íbamos para la encontrada que recogiera todos mis corotos y que me fuera con él. ¿Y tú qué le contestaste? Ay, chica, maguita, eres el tiquititiqui, ¿quieres? Bueno, chica, ningún tiquititiqui. Lo que pasa es que aquí la última de hacer las cosas soy yo. Y de repente me vas a salir con que recoja las cosas porque nos vamos. ¿Qué pasó? ¿En qué quedaron? Ay, maguita, chica. Yo no sé qué va a pasar. Ay, bendito sea Dios. Hola, Geraldine. Hola, señor. ¿Por mí? Bueno, aquí viene ese señor. Tan viejo me encuentras, ¿eh? ¿Y ya encontró su novia? Ajá, tú te sabes la historia, ¿no? Ya. Es muy bonita. Préstame el perrito, a ver. Enano, enano. ¿Sabes cómo se llama Enano Arismendi? Enano Arismendi. ¿Cómo que ya la encontraste? Porque estás muy feliz, te ríe y todo. Eres muy bella, Geraldine. Y tienes unos ojos preciosos. Mira, y ella es muy chévere. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Ella se llama Marisela. Y es una muchacha muy bella, ¿sabes? Es la mujer más increíble que tú te puedas imaginar. Sí. Mi papá también tuvo un novio muy increíble. Muy chévere. Me prometió que me iba a traer un hermanito. Y de hecho me lo trajo. ¡Hola, mi príncipe! ¡Hola, mi bella! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Ay, Dios me la bendiga! ¡Hola, Héctor Ruiz! ¿Cómo estás? Bien. Tienes una hija muy especial, Arturo. Gracias. ¡Chao, mi príncipe! ¡Chao, mi bella! Bueno, ¿y cómo te pone el juicio? Bien, bastante bien. El doctor Tancredi me dijo que es posible que absuelvan Antonieta. Me alegro bastante, Arturo. Yo también te tengo una buena noticia. ¿Ah, sí? Fui a ver a Marisela. ¿Pero cuál es esa buena noticia? Agárrate, mi amor. La bomba explotó. ¿Pero qué? ¿Qué dices, chica? ¡Ay, chica, que reventó el asunto! ¿Pero qué asunto? ¿El de tus progenitores? Ay, Erika, ¿qué ruido es ese, chica? Yo no te oigo. ¡Ay, mija, que tú no reconoces el ruido de un sacador! ¡No! No lo reconozco. No lo reconozco porque yo no me puedo dar esos lujos. Yo tengo que conformarme con mis rollitos plásticos. Pero bueno, chica, cuéntame, ¿cuál es la primicia, anda? Erika, ¿qué estás comiendo tú? Una manzanita. De esas de las que me trajiste el otro día que todavía me quedan. Por cierto, Erika, tienes que volver a saltar la nevera de los castañeros, ¿viste? Bueno, mire, Inés. Allá te cuento mejor. Pero te voy a adelantar que Héctor Luis y Arturo allanaron la guarida de la Alondra, mi amor. Los dos, ambos juntos reunidos. Muérete. No puede ser. No puede ser. Ay, chica, pero entonces dio resultado lo de tu mensaje, ¿verdad? Ay, prepárate para ver a esas dos fieras enfrentadas, mi amor. Hablé largamente con Marisela. Y creo que la cosa va a cambiar. Que fuiste a verla. Pero bueno, Héctor Luis, es que tú no tienes dignidad, chico. Bueno, pero ¿qué pasa, Arturo? ¿Qué tiene que ver la dignidad con esto? Que tienes que olvidarla, hermano. Bueno, pero ¿cómo que olvidarla? ¿Por qué? Mira, yo estoy luchando por esa mujer porque yo la quiero. Igual que tú estás luchando ahora por esa mujer que tú quieres. Eso es muy distinto. Esa mujer me quiere. Marisela también me quiere. Ella iba a casarse conmigo. Lo que pasa es que estaba confundida. No, no, no. Mira, tú estás muy equivocado. Marisela está viviendo con otro hombre, chico. Tiene un hijo de él. Bueno, ella cometió un error y yo la perdoné. ¿Qué pasa, Arturo? Que tú estás equivocado. Que no sabes lo que estás diciendo. No estoy equivocado. Y tú, menos que nadie, tienes derecho a reclamarme nada. ¿Es que acaso es peor equivocarse de hombre que cometer un crimen? Mira, Arturo, discúlpame. No debí decir eso. Este... Los dos estamos un poco alterados. Buenas, doctor. ¿Cómo está, Esperanza? Buenas. Adelante, Gustavo Adolfo. Ah, perdón. Disculpen. Si interrumpí... No, no, no. De ninguna manera. ¿Cómo anda? Bien, gracias. Te presento al doctor Héctor Ruiz Contreras. Gustavo Adolfo Castaña, de mucho gusto. Igualmente. Mucho gusto. ¿Y Maruja cómo sigue? Gracias a Dios ya está en casa. Todo bien, gracias. Oye, me alegro. No sabes cuánto. Ya sabes la cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Lo de Beatriz. Maruja venía de ver a Beatriz cuando la atropellaron. ¿Beatriz? Sí, Beatriz. Pero siéntate, Gustavo Adolfo. Lo que pasa es que Maruja, mi esposa y yo somos los padres de Beatriz, desgraciadamente. Bueno, permiso. Mucho gusto. Hasta luego. Encantado. Lamentablemente, con todo el problema de Maruja, me despreocupé de tu juicio. ¿Cómo va eso, Arturo? Va muy adelantado, doctor Adolfo. Justamente hoy me tocó declarar. Hice una defensa apasionada, Beatriz. Explicando todo el asunto de la enfermedad, el trastorno psicológico. Por cierto, algo muy interesante para una obra de teatro. ¿Te gustaría serla? Un ángel demonio. Yo no quiero representar a esa persona. ¡Ajá! Con que celosilla del gran amor de Arturo Arizmén. Antonieta Zuluarán. O Raisa Amisis. ¿Cuál de las novias, Cris? Raisa. Ese nombre me suena. Sí, Raisa. El demonio. Bueno, total, lo importante es que sale libre. Conchale, Griego, ¿cómo tú te enteras de todo eso? Ah, caray, es que yo tengo un pajarito que me informa las cosas, corazón. Erika. Ah, claro. A ella le fascina el chisme. Sí, Beatriz. A ella le fascina el chisme. Y a mí también. Esa muchacha es pura candela. Para que tú veas cómo son las cosas, Griego. Y él fue tan duro conmigo. Ay, no seas tonta, Beatriz. No te das cuenta que es amiga de Arturo. Eso nos conviene. Si ella sale libertad, el psicólogo se casa con ella. Y tú quedas libre como un pajarito. Ay, señora Maruja, qué pena. ¿Por qué se levantó de la cama? No te preocupes. Ya me siento mejor. Además, me aburre mucho la cama. Bueno, siéntese, pues. Gracias. Me alegré mucho cuando le dieron de alta. Yo pensé que iba a durar mucho más tiempo en la clínica. Se ve muy bien. Es la voluntad, hija. La voluntad. Sí, pero ahora reposo, tranquilita, ¿verdad? Sí. Sí. El médico no quiere que salga. Pero... Brenda, yo necesito que me ayudes en algo. ¿A qué? Yo necesito que me ayudes a encontrar a Beatriz. ¿Tú sabes dónde vive? No. 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 Sí. Yo puedo averiguarlo. Lo que yo procuro, tía, es evitar a toda costa que se sepa que Beatriz tiene una hija. ¡Ay! ¿Quién aguanta, Maruja, mi amor? Si con lo de la hija está como loca, ¿te imaginas con una nieta? ¡No! ¿Quién aguanta que va? Y ahí sí, Erickita. Ahí sí que la perdemos completa porque, ok, la dolorosa está vendida. Pero el juez, ¿tú te imaginas si se entera? Se le acaba toda esa dureza, mi amor. Se le bajan los humos. Ay, sí, Marujín, una nietecita. Que yo siempre lo he dicho, tía. La salvaje con la salvajita tiene la carta de triunfo. Ay, claro, chica, claro que eso es así. Pero fíjate una cosa, Erickita. A mí lo que me preocupa es saber por qué el psicólogo todavía no ha averiguado nada acerca de la salvajitica. Pero claro que averiguó, mi hijita, claro que averiguó. Lo que pasa es que la salvaje le dijo que esa hija era del griego. Para que no se la quitara, para quitárselo de encima a él. Ay, chica, mira. La salvaje sacó las garras de la intriga. Mira. ¿Y tú por qué tienes esa cara de perro apaleado? Ay, porque estoy cansada de todo esto. Cuando todo esto se descubra, tía, yo voy a salir como corcho limonada de esa casa. Me dan ganas irme para el carrizo de una vez. ¿Qué? Sí, chica. Total, a mí el tipo que me gusta es el proletario. Ay, sí. Y me vas a dejar a mi zona con mi café con leche. Ay, pero qué te crees tú, mía, que yo voy a estar toda la vida contigo. Pues tienes la obligación, Ericka, ¿oíste? Tienes la obligación porque yo te subí y eso no se te puede olvidar, ¿oíste? Bastante que te ayudé cuando estabas pasando apuros en el exterior. Tía, pero es que tú no te das cuenta que esa salvajita va a hundir todo. No, no, chica, nada de eso. Tú tienes que seguir ahí, al pie del cañón, porque todavía no ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, tú ahí, al pie del cañón, Ericka. Ay, tía, pero... Pero nada, chica, nada. Te me aferras bien duro a los barrotes de la fortaleza castañera, ¿verdad? Y sacas dinero, y sacas provecho. No huyas, Ericka. Te prohíbo terminantemente que huyas. ¿Entendiste? Te lo prohíbo. ¿Qué es eso? Lo que acaba de decirme Pimentel, Narisméndez. Bueno, yo espero que el doctor Pimentel se lo haya explicado muy bien. ¿Para qué me llama a mí? Porque usted es el responsable de cualquier infamia que quieran hundir en contra de mi hija. Usted llama infamia a esclarecer la verdad. Y yo llamo verdad a la verdad. Y lo que cometió Alida fue una infamia diciendo que estaba embarazada. ¡Eso es mentira! Eso es verdad, Ophelia. Me da mucha pena decírselo, pero usted fue producto de esa manipulación de Alida. De esa infamia. Su hija jamás estuvo embarazada. ¡No! Las investigaciones demostrarán lo contrario. Pues yo no voy a aceptar que se haga investigación de eso. Eso lo pelearemos, doctor Arismendi. Yo entiendo su espíritu, doctor Pimentel. Pero es un agravante para el caso. Y el doctor Anzola lo va a comprobar. ¡Ay, claro! Pero si Horacio es su cómplice. No se trata de complicidad, Ophelia. Ya se lo dije. Es un agravante para el caso y se va a demostrar. Pues yo no voy a dar mi consentimiento. Pues tendrá que hacerlo. Yo tengo que demostrar que Alida jamás estuvo embarazada. Y lo hago por Antoñeta. Porque ella es inocente. Ella no tiene por qué pagar la culpa de nadie. Pues usted no va a probar nada. Porque el cuerpo de mi hija nadie lo va a profanar. Yo me opongo. Yo me opongo, Arismendi. Con el permiso de su señoría, es para una cuestión de orden. Estuve hablando con la señora Ophelia Virito, a quien represento, y se niega totalmente a la exhumación del cadáver de su hija. Y como esta circunstancia no contribuye al esclarecimiento del hecho que se investiga, ruego a este tribunal que respete los sentimientos de una pobre madre. Concedido. Su señoría, sabemos que los efectos de aportar nuevos indicios no se ganaría nada. Pero considerando en el orden moral, sí tiene mucho peso. Precisamente porque considero que es un agravante subjetivo. Por otro lado, considerando que si la señora Brito piensa que es importante la no exhumación, por razones humanas, considero de igual forma que por razones humanas mi defendida, la señorita Antonieta Zulbarán, tiene que saber exactamente que no existió ninguna criatura en gestación. Y para eso pido a este tribunal se llame a declarar al médico forense que examinó al cadáver y extendió el certificado que consta en autos. ¿Se le ha citado? A mi petición espera afuera, su señoría. Señor secretario, hágalo pasar, por favor. Doctor Manuel Hernández. Pase, por favor. Gracias. Tome asiento. Con su permiso, su señoría. Doctor Hernández, nosotros necesitamos que usted aclare ciertos puntos con respecto al certificado de defunción de la señora Alida de Arismendi. Existen serias dudas sobre si la oxisa se encontraba en estado de gestación o no. Nosotros necesitamos saber si hubo un error o alguna omisión. No, si se omitió algún detalle no fue por error. El certificado hacemos constar de que es estrictamente normal. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la señora Alida de Arismendi no estaba en estado. Y no se hizo constar porque no estaba dentro de la rutina. ¿Está seguro? Claro que sí, su señoría. Repito que la señora Alida de Arismendi no estaba en estado. Hoy me parece que declara Antonieta. ¿Ah, sí? Sí. Mira, chica, ¿y tú estabas desaparecida? Sí, por el problema de mi mamá. Sí, pobrecita. Yo fui a visitarla y ella me pidió que averiguara la dirección de Beatriz. Y entonces yo... Pues te aconsejo que no te metas en eso. ¿Por qué? Bueno, porque mi papá no quiere que mi mamá se acerque a Beatriz. Todo lo que pasó fue por culpa de ella. Bueno... Mira, ahora te iba a decir que... Ajá. Oye, qué pequeño es el mundo, ¿no? El mundo es un pañuelo. Sí. ¿Y ustedes se conocen? En una ocasión la conocí. Con ese señor. Bueno, si es que se le puede decir señor. El griego. ¿Y tú tratas al griego? Bueno, me lo encontré de casualidad en el restaurante y me invitó a cenar. Además, lo admiro mucho como director. ¿Y usted de qué lo conoce? De la hacienda. Él fue varias veces a visitar a Marisela. Por desdicha, es el padre de su hija. ¿Cómo? Sí. Bueno, pero para qué seguir hablando de eso. Eso no viene al caso. Chao. Adiós. Chao. ¿Y a ti qué te pasa? Bueno, que eso me tiene... Me tiene desconcertada. ¿Qué tiene que ver la novia del doctor Contreras? Con el griego. Además, el griego tiene un varón. Y es el hijo de Keyla, que yo sepa. Complicadito, ¿verdad? Pues piénsalo muy bien, Brenda. Piénsalo bien. Chao. ¿Desde cuándo dice usted que padece esa supuesta doble personalidad? No lo sé exactamente. Deben ser años. En el exterior fue cuando... Cuando por primera vez comencé a sentir algo extraño. ¿Cómo es eso? Encontraba cosas que... Que no había comprado. Adornos personales. Perfumes. Cosas que... Que no recordaba haber adquirido. ¿Y qué explicación le daba usted a eso? Que era Raiza. Señorita Azulbarán. Tenemos entendido que usted se transforma completamente cuando asume el otro papel. Sin embargo, hay una serie de cosas como... Los vestidos, el maquillaje, las prendas... ¿Eso no le llamaba la atención? Yo guardaba esas cosas en una maleta. ¿Y cómo es posible que usted nunca se dio cuenta? Nunca la abrí. ¡Ah! ¿Usted pretende hacernos creer que usted llevaba esa maleta consigo para todas partes y no sabía lo que contenía? Así es. Yo la escondía. No quería verla. Tenía mucho miedo de enterarme de lo que había ahí adentro. Tenía pánico mirarla. No me pregunte por qué. Pero así es. ¿Y por qué no fue a donde un médico? Porque también me daba miedo. ¿Pero no era lo normal? Sí, pero... Yo no quería saber. No quería saber. Discúlpeme, señorita, pero todo lo que está diciendo es totalmente absurdo. Hice lo imposible. Cuando me instalé como maestra en la casa de los Arizmendi, también lo hice con esa intención. Yo sabía que él era un psicólogo prestigioso. Y pensaba que a lo mejor me podía ayudar. ¿Usted ama al doctor Arizmendi? Responda. ¿Lo ama? Sí. Usted mató por él, ¿verdad? Usted mató para librarlo de su esposa. Sí. Yo no lo sabía. Pero fue por él. Usted cometió el crimen a sabiendas. Y se sabe culpable. Y sabe que merece ser castigada. Usted lo sabe, ¿verdad? Conteste. ¿Sí o no? Oh, Dios mío. No. No. ¿Qué le ocurre? ¡Quietos! 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 Yo soy Raiza. La mujer de los puñales. Y al que se mueva lo mato. ¡Lo mato quieto, estúpido! ¿Quieres morir a tomar? Señorita, por... ¡Cállate! Cuando Raiza habla, los demás... ¡Oye! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, imbécil! ¡Te voy a destruir! ¡Suéltame! 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 ¡Imbécil! ¡Suéltame! 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 ¿Cómo le pasó a tu mamá? ¡Suéltame! No es eso Héctor Lu. Yo más bien a ti te estoy muy agradecida. Y en estos momentos lo que más quisiera es poder devolverte todo lo que hiciste por mi hija. Tú no tienes que devolverme nada, Marisela. Me basta con tu amor. Y esa es la niña. Me la puedo cargar Claro Claro Ay, 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 ya va Ay, ay Así Ay ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ha crecido bastante la niña La verdad es que no sé por qué Arturo dijo eso Bueno, que él pensó que le había pasado algo Eso me preocupó bastante, ¿sabes? Pero yo sabía que no le había pasado nada Ay, yo a ver Porque si yo quiero que ella tiene sueño, la voy a contar Sí, mamá Véngase con su abuela Que yo me la pucho con los bingotes, mamá No, no, señor No, señor ¿Tiene misión? Ay, no, mi señor Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya vamos a dormir, mi cielo Ya vamos Este Mira, yo Te gustaría que cenáramos esta noche Invencil Tú no puedes conmigo Tú a mí no me vences Señorita ¿Quién me va a condenar? Tú Tú eres el que me vas a condenar ¡Muelva a su silla! Eres tú Por favor, señorita Vete al diablo Cállate Cállate Yo soy Raisa Raisa Y conmigo nadie puede Yo soy libre Libre Ninguno de ustedes Ninguno Suéltame Suéltame Usted no puede salir ni aquí Apúrtate de mi camino Crézate Suéltame Pude haberme destruido a todos A todos los voy a destruir Suéltame 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 Ella pude haberme destruido, Marisela Y lo superé Esa mujer era como un diablo No tenía cura Hasta que llegaste tú Entonces ella empezó a desvanecerse de mis recuerdos Y entraste tú en mi corazón Y me enamoré Me enamoré como un loco Ya ves Y estoy aquí Habiendo olvidado cosas importantes de mi vida Por ti Héctor Luis Yo te debo una explicación Tú no me debes ninguna explicación Es que yo estoy obligada a decirte un poco de cosas, Héctor Luis Que Tú no estás en deuda conmigo, Marisela Es que yo me siento obligada Tampoco Eso menos Marisela, yo solamente vine a hacerte una invitación Pero está bien, yo entiendo Que no puedes salir Pero yo puedo venir aquí a conversar contigo Sentaditos aquí los dos Claro, claro que sí Pero cuando vengas que seas solo, por favor Ah, lo dices por Arturo Por eso no te preocupes Él tiene demasiados problemas Está entregado en cuerpo y alma a lo del juicio ¡Suéltame! ¡No voy a destruir! ¡Los voy a destruir! ¡A todos! Ahora lo tengo aquí A todos ¿Qué quería? ¿Encerrarme? No Raiza es fuerte Malvada Y los voy a matar De a uno por uno Los voy a matar Raiza Raiza Raiza, por favor, entrégame esa Entrégamela No te acerques, mi amor No te acerques Te puedo matar No Tú no me vas a matar Hay testigos, Raiza Te pueden apresar ¡Voy a escaparme! No lo podrás hacer Entrégame, Raiza No te acerques Débale a pesar, Raiza No te acerques Raiza No des un paso más Es mejor que suaves el arma, Raiza Por favor, te lo pido No tienes ninguna salida Entrégame la arma, Raiza Entrégame la ¡No! ¡No! ¡Jamás! Doctor Arimendi Brenda Bueno, ni te pregunto Si quieres cómo está Porque te veo muy agitada Seguramente se debe A lo del juicio, ¿no? Sí De hoy depende la suerte De mi hermano Y de Antonieta, padre ¿Has rezado mucho, Brenda? No Pero he estado rogándole a Dios Todo el día Para que todo salga bien Pero hay otra cosa Que me preocupa Ven, dime, dime Mire Antonieta ha sufrido mucho Pobrecita Todos esos días Asistiendo a ese juicio Yo tengo miedo a que Sí, ya, ya Temes que le pueda ocurrir algo En presencia de esas personas ¿Es verdad? Bueno, yo también La verdad es que han sido Días tan difíciles Horas de ardua atención Bueno, en fin Ya no nos queda más Que rezar mucho Por Antonieta Y por el doctor Arturo Arismendi Con Arturo Tuve una discusión Por causa tuya Él encuentra mal Que yo siga teniendo esperanzas Con respecto a ti Piensa que no debería seguir Tratando de luchar Por tu amor Pero Arturo no se da cuenta Que él está en las mismas condiciones Él está haciendo lo mismo que yo Está defendiendo a esa mujer Con la que se va a casar Hay una diferencia Entre Arturo y yo Él está tratando De arrancar a esa muchacha De las garras de la ley Y yo a un hombre ¿Quieres algo? Bueno Marisela ¿Entonces puedo venir? Claro Parece que ese es marido tuyo Tiene conceptos muy amplios Bueno Sin embargo Le tiene prohibido salir de aquí de noche Pero él anda con una catira por ahí La vi en casa de Arturo ¿Sabes? Estaba hablando con Brenda La hermana de mi amigo Ellos dos no tienen nada ¿Y cómo lo sabes? Porque yo la conozco a ella Mira Ella es la hija del juez Castañeda Ah, ya Es una muchacha Con la que estuvo casado Arturo Pero ¿Eso qué dijiste? Sí Yo conocí a ese señor Por casualidad En casa de Arturo Él estaba contando Que su esposa había tenido Un grave accidente Cuando salía de ver a su hija No puede ser ¿Qué, Marisela? ¿Que el juez? Sí Arturo me lo estuvo explicando Es un caso bastante enredado Supuestamente Ellos aparecen como padres de la otra No No, no No puede ser Dice lo de la señora, ¿verdad? Es lamentable Es que no puede ser Yo no lo creo Ellos no Ellos no Entonces no ha llegado todavía Bueno, le voy a agradecer Que en cuanto llegue Le dé mi mensaje Que por favor que me llame Que estoy esperando Sí Para que me diga Lo que le mandé a averiguar Muchas gracias ¿Con quién hablabas? Con el servicio de Arizmendi ¿Y eso? Bueno, quería hablar con Brenda ¿Con Brenda? Sí, es que le pedí un favor Que me averigüe Dónde vive Beatriz Ay, Maruja Otra vez con eso Gustavo Adolfo Maruja, yo ya te dije Que no quiero que te acerques A Beatriz otra vez No quiero que te humille otra vez No siempre va a ser así Ella va a comprender Va a perdonarnos A mí no tiene que perdonarme nada En definitiva a ti tampoco Todo su sufrimiento No los debe a nosotros Sobre todo a mí, Gustavo Adolfo Ay, déjate ya de culpas Olvídate de Beatriz Maruja Olvídate que existe No puedo Es mi única hija Muy bien Entonces llegará el momento En que tendrás que escoger Entre ella o yo, Maruja Tú no me harás eso Gustavo Adolfo No me obligues, Maruja ¿Aló? Sí, sí, soy yo su esposa Dios mío Un momento, por favor ¿Pero qué pasa? Algo muy grave ha pasado ¿Qué pasa, Maruja? En el tribunal Gustavo Adolfo ¿Aló? Sí, soy yo ¿Cómo? ¿Pero y él? ¿Y él? Hija, te comenté Que fue a ver a Maruja Castañeda A la clínica Me enteré que le dieron de alta ¿Cómo la encontraste? Bueno, mi amor Físicamente está muy bien Pero moralmente destrozada Uno al verla Siente el sufrimiento Que lleva como madre Y pensar que Beatriz También ha sufrido Tanto la ausencia de ella Y vivió en su casa Sin saberlo Eso no es todo, mamá La guerra que le hizo Erika Hasta que logró Que el juez Siendo su propio padre Lo sacara de la casa Ay, sí ¿Sabes, hija? Hay algo que me llamó Mucho la atención Y fue un comentario Que me hizo Maruja De que su sueño Era ver juntos nuevamente Arturo y Beatriz Eso sí es verdad Que no va a poder ser, mamá Porque Arturo Se va a casar Con Antonieta Zulbarán Cuando salga en libertad Mi amor Pero a ella todavía No la absorbe Pero él está haciendo Todo lo posible Para demostrar su inocencia Bueno Eso fue lo que me comentó Horacio Mi amor Yo lo que no entiendo A estas alturas todavía Es como Beatriz No se ha enterado Que los Castañeda Son sus padres Si prácticamente Todo el mundo lo sabe Pero es que nadie Se atreve a decírselo, mamá Ay, mi amor ¿Y quién lo va a hacer? Si su propia madre No lo ha hecho Sí Es que es un asunto Muy delicado Pero ¿Por qué será Que la señora Maruja Quiere que Arturo Y Beatriz Se unan nuevamente? No sé, mi amor Pero me dice Que hay un motivo Muy grande Que los une ¿Y que será ese motivo Tan grande Que los puede unir? No sé, mi amor La verdad es que no sé Ay, vengo muerta Caminé toda la avenida Con Horacio Federico Ay, ay, ay Ay, auxilio Ay, mi amor A mí me seguirán llamando Anticuada Pero yo no estoy de acuerdo Con esto Yo sigo insistiendo Que los niños Hay que tenerlos cargados ¿Verdad, papá? Ay, mamá Pero mira cómo está Lo más tranquilito Para ver ese muñequito mío Tenía rato Que no te veía esa carita Estaba muy bella Mi amor Te divertiste mucho Ay, si lo hubiesen visto En el parque Cómo jugaba Chuchuchu ¿Se enteraron Lo que pasó en el juicio? No ¿Qué pasó? Cuando estaba en el parque Vieron un extra por la radio ¿Sí? Y entonces Bueno, ¿se acuerdan De la mujer esta Que están juzgando? Bueno Desarmó a unos guardias E hizo varios disparos Y aquí no adivinan ¿A quién le dio? ¿A quién le dio? Al doctor Arismendi Ay, ¿qué les parece? ¿Cómo está doctor Arismendi? Bien, bien Doctor Arismendi No fue nada de importancia Perdí el conocimiento Por varios segundos Pero Realmente fue por la impresión Más que por otra cosa Pudo haberlo matado Y Antonieta ¿Cómo está ella? Bueno, ya reaccionó doctor Se le dio un tranquilizante Y está un poco más tranquila Pero igualmente No deja de preguntar por usted ¿Pero usted se lo contó? Bueno Lo que pasa es Que ella quería saber Tuve que contárselo todo Pero por favor Doctor No ha debido hacerlo ¿Cómo sigue doctor Arismendi? Ah En realidad No fue nada grave doctora Dígame ¿Podríamos Reanudar el juicio? Después de lo ocurrido De ninguna manera No, no Pero si ya me siento Perfectamente bien doctora Pero es que la señorita Azul Varang Está muy alterada No, no, no Pero no se preocupe No se preocupe Ya ella está en su estado normal Y yo puedo estar a su lado Pero si usted está herido Está No es nada de importancia doctora Créame Me siento perfectamente bien Yo se lo ruego Yo lo único que quiero Es que salgamos de esto De una vez por todas Para que ella deje Esa agonía diaria Que la está atormentando Como médico Le pido que dicte el fallo Lo más pronto posible Los magistrados Están de acuerdo Sí señoría Bien señores Prosigamos entonces Con la sesión Gracias doctora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!